El hombre lobo es una criatura legendaria presente en muchas culturas independientes a lo largo del mundo. Se dice que este es el más universal de todos los mitos, probablemente junto con el del vampiro. Según las creencias populares, el hombre lobo puede permanecer con su aspecto animal únicamente por unas cuantas horas, generalmente cuando sale la luna llena. Los hombres lobo no son muy comunes y las grabaciones donde aparecen son escasas. Estas legendarias criaturas infunden terror y causan pesadillas. Aún así tienen muchos admiradores fieles, por eso hoy te presento... Esta grabación sucedió en un bosque. Los guardabosques se quejaban de los inquietantes ruidos de la oscuridad, que quizás podían haber sido provocados por animales del mismo bosque. Es así que instalaron varias cámaras alrededor de las cabañas y esto fue lo que captaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este video muestra a una niña jugando en un parque acompañada de su padre mientras este la graba con la cámara Todo desde un principio va de lo más normal Hasta que en el fondo del video se puede ver como un ser de gran tamaño pasa a través del parque El padre de la niña al percatarse de esto inmediatamente huye muy asustado con su hija Imagínate que estuvieras en los zapatos de esta chica Es de noche y tu perro hace mucho ruido y de pronto calla como si nada Te asomas para ver que todo marcha bien y te das cuenta que tu mascota no está donde debería estar Entonces sales a investigar lo que está pasando pero definitivamente es algo que desearías nunca haber hecho En el puesto número 4 Nos encontramos con un hombre que parece estar grabando un vlog Lo que no se espera es que en ese mismo lugar se encontraría con algo que lo haría entrar en pánico ¿Qué es eso? En Estados Unidos existen un sinfín de relatos y evidencias sobre la existencia de extrañas criaturas ocultas en los bosques Este avistamiento sucedió en Alabama en enero del presente año Una pareja que se encontraba de acampamento en un bosque se toparon con esta criatura Según el testimonio cuentan que vieron a una silueta moverse dentro de los árboles Pasado algunos segundos la silueta se asomó poco a poco revelando su escalofriante aspecto Se movía sigilosamente y andaba sobre dos pies Tenía pelaje por todo el cuerpo y poseía una cabeza de canino semejante a la de un lobo A su vez esta criatura intentó cruzar el río haciendo que estas personas huyan rápidamente Solo pudieron tomar estas fotografías que son realmente impresionantes En un bosque de Canadá un grupo de cazadores se toparon con una criatura que descansaba en el suelo El perro empezó a ladrar a la criatura pero lo más extraño es que cuando este animal se levanta Parece ser un lobo de un tamaño descomunalmente grande El perro lo prosigue pero en los últimos instantes este misterioso animal lo ataca Esta criatura fue capturada en Ceilandia, Brasil La noticia fue incluso cubierta por noticieros del país causando temor a las personas de esa localidad Ya que hasta la fecha se siguen reportando avistamientos de criaturas similares ¿Y tú crees en la existencia del hombre lobo? Déjame tu respuesta en los comentarios